Bueno, pasa, me toca entrevistarte a lo que nos llevan las cosas, ¿no? En un día muy especial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Primero sorprendido. La verdad que no pensé que iban a venir tantas personas importantes, ¿no? Para el Club Lanús. Que si bien uno no trabaja para eso... Y lo hace con mucho amor. Cuando vos ves que recibí lo mismo que das, porque a veces no pasa. Y en esta oportunidad que me hayan respondido la gente, mis amigos, mi familia. Semejante personajes históricos del Club, como Emilio Chebel, como Nicolás Russo, que está en plena gira de candidato a aconsejar. Se hizo un que pite vino. Bueno, el Pulpo González, que sale de concentrar, cansadísimo, y vino a saludarme. La verdad que no tengo palabras. La gente de la radio, la verdad, no me canso decir. Son como mi familia, porque la verdad que fueron un sorteo muy grande. Y hoy que me abrió la puerta, la verdad, no, me abrió la puerta Fabián Sobeste, que me dijo que los hijos habían puesto un local acá en Lanús. Y yo siempre le digo a la gente que yo respeto y quiero que Lanús vuelva a ser el día antes, como cuando yo era joven. Que la gente de Lanús Sete se paseaba hasta la madrugada mirando vidrieras y hoy lamentablemente no pasa. Y de este lado que parece que se están mirando los negocios y apuesten los empresarios por Lanús. Siempre los voy a apoyar, y más si son hinchas de Lanús. Fabián es un amigo que conocía dentro del club, un dirigente muy importante, con proyección presidencial. Como lo digo acá, casi todo lo que pasaron son personas muy importantes. Ustedes, no sé si sos socio del club, si vos estás afuera. Yo siempre lo digo, este programa está hecho con el espíritu del hincha. Por eso hoy me puse contento que vino el Taro Velorio, un hincha legendario. Me recuerdo que era el japonés, el cholo, para aquellos que son hinchas de Lanús. Son todos los pibes de mi barrio, son todos los pibes que nosotros nos criamos juntos. Y Lanús no es tan grande como es Boca o algo. Yo siempre digo lo mismo, yo voy a la cancha solo y seguramente me vengo con algún amigo. Seguramente me encuentro con alguien. Nada, lo único que estoy agradecido por este programa que justo me tocó en mi espera de mis cumpleaños, pero yo lo único que trato de decirles es que contarle a la gente y a los más chicos. Vengan a Lanús, no saben qué lindo que es el hincharano. Un beso a todos, ¿eh? Un beso a todos, ¿eh?